El director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, Rafael Cruz, visitó las instalaciones del Instituto Politécnico Loyola, en la provincia de San Cristóbal, y sostuvo un encuentro con su rector, padre José Victoriano. En la reunión, participaron además Gabriela Taveras, oficial de programas de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y Daniela Perozo, representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Durante el encuentro, Proindustria presentó el programa Desarrollo y Aceleración del Ecosistema Startup en República Dominicana. Albania Rodríguez, arquitecta del Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos de Proindustria, introdujo a los presentes el proyecto que desarrolló tras recibir una capacitación en Japón mediante el programa de co-creación de conocimiento, desarrollo y promoción de nuevas industrias a través de la aceleración de la innovación. El objetivo principal de este programa es acelerar la innovación en la industria manufacturera dominicana, contribuyendo así al crecimiento económico y la creación de empleos.